Dí que te gusta, ay, ay ¿Dónde están mis bichis? Que andan puestas pa' un ruleo Estamos haciendo dinero Ya no estamos en un chapeo ¿Dónde están todos los bandidos bandoleros? Que tiran money en la disco Como si fuera el putero Baby, si te gritan cuero Ay, que se joda, mami, eso no es nada Oye, lo que te gusta Te criticamos, no están en nada Y si tú te jodes pa' entrenar Pues vístete bien, apresta Que todo eso es pa' enseñar, ay Y ese culo, uy ¿De quién tú lo heredaste? O-M-G-A O-M-I-G-A Te pusiste fleja loca Y a la mesa te debaste O-M-G-A O-M-I-G-A Estás bebiendo, estás fumando Creo que ya te pasaste O-M-G-A O-M-I-G-A Con tus amigas en el VIP Esta noche es un desastre O-M-G-A Durando como Cardi Ay, el culo es gordo Pero la cara es de Barbie Ella y la amiga son como Chenchi y Maldi Dulce como Candy Llega pa' la disco con sus bandits Oh, God, God, denme esta en buenota Va a pedir bicho, pone ojito Como el gatito con bota En mi casa y hasta el party Baby, tú y yo en pelota Como playita en Europa Ella se vino, pero no hay copa Como bellas de aco, hicimos click Muchos talento en el club Pero tú eres la Ferbic Baby, tú barria de fuego Mami, so dick Ey, perfecta tu top Comodita pa' mi dick Oh Oh, my God, why do you talk like that? Y ese culo, uy De quien tú lo heredaste O-M-G-A Oh, my God Te pusiste fleje loca Y a la mesa te trepaste O-M-G-A Oh, my God Estás bebiendo, estás fumando Creo que ya te pasaste O-M-G-A Oh, my God Con tus amigas en el VIP Esta noche es un desastre O-M-G-A O-M-G-A Las babies quieren joder y beber Por eso ponen el mojo de avión en el cel Un beso de The Fuck You Y bloqueo al ex Traigan al Nex Y este es como el pelo de Vles Toda dura esa pipa Y las amigas no se quedan atrás Me las pego bailando bachata El borico ahí encima una sata Damn, girl Tiene cara bellaca Porque encima de las paga Es de cagua, le encanta la plata Y explota la master siempre que la saca Estamos bellacas, hicimos clip Muchas calientas en el club Pero tú eres la Ferbic Baby, tú harías fuego Mami, so dick Perfecta tu top Comodita pa' mi click Y ese culo, uy De quien tú lo heredaste O-M-G-A O-M-G-A Te pusiste fleja loca Y a la mesa te trepaste O-M-G-A O-M-G-A Estás bebiendo, estás fumando Creo que ya te pasaste O-M-G-A O-M-G-A Con tus amigas en el beat Esta noche es un desastre O-M-G-A O-M-G-A Vamos a la cao O-M-G-A 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 Lo O-M-G-A Gracias.